Noches de bohemia y de ilusión Y hoy en Surcando Madrid hemos venido hasta el centro, hasta Retiro para disfrutar de esta ruta del Jerez Jerez y Triana en pleno retiro de Madrid Sí, esto es la milla de oro de la hostelería ¿Qué tal está yendo la ruta? La verdad que muy bien, está encajando muy bien, porque aparte Triana es un restaurante andaluz Y los vinos de Jerez encajan perfectamente ¿Cuál crees que es el mayor atractivo de los vinos de Jerez? Pues el maridaje que tiene con todos los platos, con los diferentes platos de la cocina mediterránea Son unos vinos que son especiales para ello, tienes todo tipo de vinos para maridar con todo tipo de platos Y una manzanilla crin Tenemos también vinos dulces, aparte de toda la variedad de vinos de Jerez También tenemos vinos de Moscatel, de la Sierra de Ronda, tenemos Pedro Ximénez Tenemos agondillados, tenemos olorosos Combinados además, ¿no? Aparte de los vinos de Jerez Efectivamente, aquí el rebujito se consume muchísimo entre nuestros clientes A fuego lento tu mirada A fuego lento tu bonada Vamos trabando esta locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigo el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo Sigue avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me has A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desalmas ¿Y si pedimos algo diferente? Un Jerez, por ejemplo Pues fantástica idea, además es un vino que se tiene que volver a poner de moda Volver a actualizarse Y además hacer combinados, porque combinan muy bien Y tú de Jerez algo sabes, que eres de allí Hombre, y desde chica Y de los vinos de Jerez también sabes Bueno, algunos se catan hoy De chica he corrido mucho por las bodegas Cocina peruana, bebida española, todo es una gran fusión, ¿eh? Sí, es una semana, la semana del Jerez Pues en este caso el local es peruano Hacemos una cocina mediterránea con peruana Y la verdad que el vino de Jerez, especialmente el manzanilla Funciona perfectamente ¿El ceviche le va bien, no? Todo lo que es pescado, en realidad, pescado crudo Ya sea el ceviche, tiraditos, los rolls, sushi O sea, a mí particularmente es algo que me ha fascinado Quisiera echar a la suerte Llegó la noche y llegó el champán Llegó la hora de la verdad Y se ha puesto Buena acogida de esta ruta del Jerez Muy buena acogida, hemos tenido muy buena acogida Estamos teniendo mucho público La gente sale del barrio del retiro Y sale a probar los vinos de Jerez Los madrileños somos muy de Jerez Los madrileños estamos empezando a ser muy de Jerez Y me alegro mucho de ello Porque son unas joyas enológicas que tenemos en España Y que merecen ser la pena reconocidas Un saludo y un brindis para Surcando Madrid ¡Suscríbete al canal!